La reflexión sobre el recorrido histórico de la revista es una de sus características que creo que es bueno destacar, porque siempre lo decimos, pero no por eso tiene menos importancia el hecho de que sea una revista que está cumpliendo 75 años. Es que no hay ninguna otra revista académica en España que haya tenido publicación continua dedicada al ámbito académico que tenga ni de lejos esta longevidad. En esos momentos claves en los que a partir de la segunda mitad de los años 60, en los primeros años 70, en los que toda España estaba pensando en qué iba a pasar, en qué hacer, en cómo criticar aquello que debía ser cambiado, pues la revista fue un foco para la difusión de pensamientos sobre cómo plantear desde un punto de vista democrático, desde un punto de vista moderno, desde un punto de vista europeísta, los cambios que debían darse en la sociedad, en la política y en la economía española. Fue apareciendo también con una mayor proporción las preocupaciones sobre el desarrollo, sobre la pobreza y ese perfil internacional. No sólo porque ha habido un porcentaje creciente de publicaciones, de artículos de autores internacionales, sino porque la preocupación en sí, los temas en sí que se plasmaban en la revista, iban teniendo ese peso. Y entre ellos, como te decía, el desarrollo fue paulatinamente apareciendo, yo creo que es la misma proporción en la que iba tomando protagonismo en Etea, en La Loyola. Otro de los momentos clave de la revista, desde mi punto de vista, es cuando en el año 90, 1931, la Compañía de Jesús decide traspasar la gestión a la entonces Etea y posteriormente, a partir de 2014, si no recuerdo mal, a la Universidad Loyola de Andalucía. No sólo por lo que supone de gestión, sino porque, claro, en cierta manera, es una forma de decirle a la entonces Etea, a la obra Universidad Loyola, miren, necesitamos que ustedes utilicen este instrumento para seguir haciendo lo que la revista de Fomento Social ha ido haciendo en cada momento histórico en función de las necesidades de la sociedad. Y entonces, paulatinamente, eso creo que tuvo la consecuencia de que esa decantación hacia lo académico se fue haciendo más patente, más fuerte. La preocupación ética siempre estuvo en su germen y nunca se ha abandonado y, de hecho, creo que es una de las señas distintivas de la publicación. Una publicación académica, hoy día, que esté orientada hacia la preocupación por el desarrollo, se encuentra en un momento clave para intentar discernir, por un lado, cuáles van a ser las nuevas preocupaciones para generar desarrollo, cuáles son las que se van a mantener, qué problemas del desarrollo no han cambiado y qué acercamientos se pueden aplicar, sobre todo desde la historia, desde el recorrido histórico.